Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Hoy día 21 y tenemos, como siempre, nuevos paquetitos para abrir. Una cosa que no he dicho en ninguno de estos vídeos y se me ha ocurrido hoy, si llegas nuevo a este canal, a uno de estos vídeos, o a este vídeo en concreto, decirte pues que esta no es la tónica habitual del canal, hacer vídeos cortitos abriendo regalos, que ha sido algo especial para el mes de diciembre, y por supuesto invitarte a ver todos los demás vídeos, los vídeos normales, que es el contenido habitual del canal, siempre hablando de discos, de música, y que esto ha sido pues como una excepción para hacer diciembre un poquito más llevadero, abrir cada día un regalo y cada día toca un disco. Dicho esto, en el vídeo de ayer, en el día de ayer, me tocó este disco de The Cranberries, que si no me equivoco es su disco debut, no estoy seguro, pero diría que sí. De ayer a hoy no he tenido tiempo de escucharlo y la verdad es que tengo ganas de escuchar este disco porque hace creo que bastante tiempo que no lo escucho entero y seguramente haya canciones de las que ni me acuerdo. Por cierto, la pegatina de Medimops está justo ahí, tapando los nombres de las canciones, por eso ayer cuando lo abrí así, no sabía qué disco era. Bueno, The Cranberries, su disco Everybody Else Is Doing It, So Why? Ese título es horrible, tío. The Cranberries, su disco debut, fue el disco que me tocó ayer y hoy vamos a ver lo que tenemos por aquí. Cada vez van quedando ya menos discos, ya lo dije ayer, no sé ya qué esperarme a estas alturas. Sigue sin aparecer un disco que supuestamente ella odia. Me han preguntado en un comentario si había salido ya. O si se le habían perdido algo, el vídeo. No, no, todavía no ha salido. Igual lo he tirado. Chuchurías y chocolate. Esto ya se nota que son los últimos días y ya se meten las dos cosas juntas. Y el disco vamos a ver cuál es. Vale, sí. Travis. Travis, The Invisible Band. Había visto ya los nombres de las canciones y ya sabía que era de Travis. Flowers in the Window, Sing. Uno de los mejores discos de Travis, de los que más le gusta a todo el mundo. A mí la verdad es que me gusta un montón. También es verdad que me gustan mucho otros discos de ellos que mencioné en el vídeo anterior en el que me tocó su disco debut. Ahí hablo de varios discos de Travis. Todos me gustan mucho, pero bueno, este tiene canciones que son memorables y clásicas en su disco grabado. Y diría que con este disco ya solo me falta el último que han publicado, el 10 Songs, que la verdad es que no me hace mucha gracia. Y me he hecho con toda la discografía de Travis en cuestión de 3-4 meses. Desde verano hacia aquí me he hecho con todos sus discos. Es una banda que he descubierto prácticamente este año después de haber escuchado algunas cositas sueltas y algunos discos, pero nunca me había metido de lleno. Y por supuesto me encanta, me encanta esta banda y me encanta este disco de Invisible Band. Y con él nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Chao!